Pues yo creo que podemos dar comienzo a lo que es la penúltima conferencia del ciclo de este curso de Chateando con la Ciencia. Bienvenidos a todos y siguiendo nuestra forma de proceder habitual, antes de comenzar con la presentación de nuestro conferenciante invitado, le voy a pasar la palabra a uno de los organizadores del ciclo, a Paco Hernández, que nos va a explicar cuáles son las reglas del juego. Paco, tienes la palabra. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia del quinto ciclo de Chateando con la Ciencia, que organiza el Real Zaragoza Club de Tenis, en colaboración con el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón. La misión mía es explicaros, grosso modo, la mecánica del evento y las pocas reglas que lo rigen. Inicialmente, Fernando, nuestro coordinador, Fernando Palacio, hará una introducción presentando al conferenciante de hoy, Rafael Navarro Belsué, que es doctor en Física y profesor de Investigación en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Zaragoza. A continuación, Rafael iniciará la conferencia. Para ello, compartirá su pantalla y se apoyará en una presentación para hacer su exposición. En el transcurso de la conferencia, deberían estar cerrados todos los micrófonos de los participantes. Normalmente, está programado para que cuando entramos, nuestro micrófono esté cerrado, pero se puede abrir a voluntad. Lo que os rogamos es que los mantengáis cerrados en la medida de lo posible, porque si no, se oyen ruidos extraños. En principio, os rogamos que tengáis los micrófonos cerrados. Finalizada la conferencia, se procederá a un ciclo de preguntas y, dado el número de asistentes que estamos, deberemos usar la herramienta chat de la aplicación Zoom para escribir las preguntas que Fernando le dará traslado al conferenciante. Y la última regla, que es una también importante regla, es que os hagáis de vuestra consumición favorita, porque en este ciclo de chateando tiene el doble sentido de hablar y de chatear, que es tomarse un chato. Las reglas no dicen nada sobre el tipo de bebida. Podéis usar cerveza, vino o un cubata, lo que os apetezca, pero es recomendable que uséis alguna. Y, como siempre os digo, os rogamos que sepáis disculpar los errores que podamos cometer en el manejo de esta herramienta, que aunque ya llevamos algún tiempo con ella, siempre, siempre nos sorprende con algo. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y os dejo ya con Fernando. Bueno, muchas gracias, Paco. Si el funcionamiento del cuerpo humano, yo diría que por extensión, de cualquier sistema biológico suficientemente evolucionado, nos produce admiración. Descifrar ese funcionamiento desde los principios de la física puede resultar una aventura fascinante. Hoy, en Chateando con la Ciencia, os proponemos descifrar una pequeña porción de ese mundo, profundamente interdisciplinar, centrándonos en el sentido de la visión. Trataremos de entender, de los fundamentos de la física, el aparato óptico, que es el ojo, y el procesamiento de imagen que ejecuta nuestro cerebro. Para ello, tenemos el privilegio y el placer de contar con el profesor Rafael Navarro Belsué, doctor en física por la Universidad de Zaragoza y profesor de investigación en el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Zaragoza. El profesor Navarro Belsué es un experto mundial en el tema, que según el listado de la prestigiosa Universidad de Princeton, está considerado entre el 2% de los científicos más influyentes del mundo en su especialidad. Es un verdadero privilegio tenerlo con nosotros. Sus líneas de investigación incluyen estudios de óptica fisiológica, concretamente la calidad de la imagen del ojo, visión humana, visión artificial, tratamiento y análisis de imagen e instrumentos ópticos. Ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales con un alto impacto, más de 4.000 citas, y tiene registradas 10 patentes, dos de ellas internacionales. Ha dirigido 14 tesis doctorales, 21 proyectos, tanto de investigación aplicada como de desarrollo industrial, y actualmente es investigador principal del CSIC en la red ITN europea Oberon, es Opto Biomechanical Air Research Network. Anteriormente trabajó como ingeniero óptico y de imagen en el Instituto de Astrofísica de Canarias y posteriormente en el Instituto de Azabaldés de Óptica en Madrid, del que fue su director. Ha sido científico invitado en las universidades de Rochester y Berkeley en California y ha dado conferencias en universidades de muy alto prestigio internacional, como son Rochester, Harvard, Berkeley e instituciones como la NASA. Es miembro de las principales sociedades profesionales de óptica y oftalmología internacionales. Finalmente, el profesor Navarro Belsoe es un apasionado divulgador, tanto a través de artículos y capítulos de libros, como de numerosas charlas y seminarios en otros centros nacionales y extranjeros, o en programas de televisión. El último, en Ruta con la Ciencia, de Aragón Televisión. Rafa, tienes todo tuyo, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, pues nada, muchas gracias. Debo advertir que tengo las transparencias en inglés, ¿de acuerdo? Pero esto no debería ser una dificultad, sino todo lo contrario, porque yo lo que pretendo es que sigáis mis explicaciones y no intentéis perder el tiempo traduciendo el poco texto que tienen, porque lo importante son las figuras y las imágenes. Bueno, pues ya vamos a empezar. He puesto aquí unas webcam ya un poquito anticuadas con forma de ojo. Ahora ya suelen ser más pequeñas y, bueno, una tecnología más avanzada. Pero bueno, estas, creo que mire el precio y valían como 12 euros cada una. Bueno, ya entrando en materia, bueno, lo que tenéis aquí, bueno, pues es un esquema del cerebro y del ojo. Que como veis, el ojo es realmente, es un apéndice del cerebro. Tanto es así que la retina, que es la capa sensible en el fondo del ojo, está compuesta de neuronas, ¿de acuerdo? Entonces hay unas neuronas especializadas que son, digamos, nuestros píxeles, que son los conos y los conos. Porque los bastones hay muchos, pero solo sirven por la noche, para visión nocturna, y no se pueden considerar píxeles porque realmente, bueno, se mezcla la información de muchos de ellos para tener algo de señal que llegue a nuestro cerebro. Entonces, por el día, cuando tenemos buena iluminación, lo que realmente está funcionando son los conos, que son lo que yo considero píxeles. Y la otra capa importante de neuronas son las células ganglionares, que son las que transmiten la información al cerebro. Aquí tenéis esta serie en las células ganglionares y sus axones, que son los cables, ¿de acuerdo? Que conducen esta información hasta el centro del cerebro y luego de ella y ya van a la parte occipital, donde está la corteza visual primaria. Bueno, si hacemos como una rodaja de esto mismo, bueno, es otra forma de verlo. Entonces aquí tenéis los dos ojos y fijaros que aquí tenemos el campo visual del mundo exterior, tenemos la parte izquierda, la parte derecha, y es aquí cuando llega a la parte más, digamos, cerca del centro del cerebro, es donde se mezcla la información de los dos ojos y se compone una sola imagen, vamos a decir, y de aquí ya va a la parte posterior, que se llama la corteza visual primaria, donde se inicia el análisis de la información visual. Bueno, esto viene a ser lo mismo, se ve aquí claramente como los ojos son un apéndice del cerebro, en informática lo llamaríamos un periférico, ¿de acuerdo? Bueno, y la retina con sus dos capas fundamentales, que como digo, son neuronas que se han especializado. Unas son los sensores, los que detectan la luz, conos estos y bastones, otras capas intermedias y las células angriéneas. Bueno, ya centrándonos en el ojo, aquí tenemos un modelo de ojo, que usaría un diseñador óptico. Entonces, podemos distinguir tres partes, como ya he dicho, está la parte óptica, que bueno, realmente son dos lentes, la córnea y el cristalino, y luego el iris, que juega un papel también importante. Y luego, en la retina, que es la capa sensible, es donde tenemos los píxeles. Esto, si comparamos con la tecnología actual, podríamos llamarlo Smart Pixel, porque ya se hace un preprocesado, tanto es así, que bueno, sobre todo, se comprime la información, para justamente ahorrar en este cableado, de acuerdo, que lleva la información al cerebro. Esto es muy similar a lo que tenéis en vuestro teléfono móvil, en la cámara, si las fotografías las tenéis en formato JP, que suelen ser así, por defecto, lo que hacen es comprimir la información de la fotografía, y a pesar de que nuestra cámara tenga muchos megapíxeles, luego la imagen ocupa mucho menos, porque es un algoritmo de compresión de imagen que es muy eficiente, que se hace muy rápido, y así podemos almacenar muchísimas imágenes, a pesar de que la imagen en sí puede ser de muchísimos megapíxeles. Entonces, bueno, pues aquí ya digo las tres partes. Ahora me voy a ir centrando en la óptica. Lo que entendemos por calidad óptica y lo que limita la cantidad de información que nos va a llegar después al cerebro es lo que se llama el emborronamiento. Es así de sencillo, de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando viene la luz procedente de un punto, lo ideal sería que se formara la imagen en otro punto. Sin embargo, y bueno, por desgracia, la imagen de un punto no es así, sino que es una mancha más o menos rara y esto es como si fuera la brocha de un pintor. Cuanto más pequeña y más redondito es el pincel, pues más detalles podremos pintar. Cuando la brocha es gorda, pues claro, no podemos pretender tener mucha definición, de acuerdo. Entonces, claro, aquí tenemos abajo las imágenes, el objeto y cómo se emborrona. ¿Por qué este emborronamiento? Pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esto es una definición central en lo que es el diseño óptico, la ingeniería de lentes y sistemas ópticos. Es el concepto de aberraciones. Aberración es sinónimo de desviación. Se usa aberración, pero podemos decir desviación. y es un concepto de ingeniería. El ingeniero cuando diseña o fabrica una lente, lo que pretende es que todos los rayos que provienen de un punto vayan a parar luego a un solo punto de la imagen. Lamentablemente, esto no siempre se consigue y entonces, pues cada rayo va a parar a donde llega. Y entonces, esta desviación del punto ideal es lo que llamamos aberración. Entonces, por eso, es por lo que la imagen de un punto puede ser una cosa tan fea como lo que tenemos aquí a la derecha, por ejemplo. Esto lo podemos medir, esto es un sistema que desarrollamos nosotros en el Instituto de Óptica hace ya unos años, que es lo que llamamos trazado de rayos con láser. Esto es, ni más ni menos, que yo voy enviando un haz como de un puntero láser, pongamos, pero muy tenue para no dañar la retina, ¿de acuerdo? O sea, no intentéis meteros un puntero láser el rayo en el ojo porque es peligroso. En este caso, lo atenuamos mucho. Entonces, como veis aquí, arriba, por ejemplo, aquí lo hacemos con luz verde, abajo es el infrarrojo, que es más cómodo para el paciente, no se deslumbra, etcétera. Pero bueno, viene a ser lo mismo. Lo que veis es que vamos lanzando el rayo por distintos puntos de la pupila, lo veis, y si la óptica del ojo fuera perfecta, aquí a la derecha, esto es donde impacta el láser en la retina. Si fuera perfecto, no debería moverse, debería impactar siempre en el mismo punto. Como veis, esto no sucede. Entonces, la distancia de cada uno de esos spots al centro es lo que llamamos aberración. Entonces, lo podemos medir. Hoy en día, incluso, hay aparatos comerciales que lo hacen. De hecho, cuando alguien hoy en día va a operarse de cirugía refractiva, de miopía, etcétera, lo normal es que le hagan una aberrometría. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que hemos aprendido desde que tenemos esta tecnología de los años 90 es que, bueno, lo que nos dice la teoría de la óptica es que, bueno, esto que llamo aquí es lo que realmente se usa, que es lo que se llama el error de frente de onda. Bueno, no tenéis ni que aprenderos este nombre, pero esto es como un mapa topográfico de cómo llega, cómo sale la luz de la pupila hacia la retina. Entonces, lo ideal es que fuera plano, ¿de acuerdo? Pues como la barriga, ¿no? No deberíamos tener, en fin, curvas ahí. Entonces, idealmente, hay un criterio en óptica que el error, lo que se diferencia del plano, debería estar por debajo de la longitud de onda sobre 14, o sea, 14 veces menos que la longitud de onda. Sin embargo, el ojo normal, sano, joven, etcétera, el error es en torno a una longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro ojo es 14 veces peor de lo que sería una lente buena. O sea, si tú te compras un objetivo fotográfico bueno, de los, en fin, de buena marca y con un dinero, pues va a ser mucho mejor que la óptica de tu ojo. Esto, además, todavía empeora cuando se toca el sistema óptico de ojo. Con la tecnología actual, lo que nosotros hemos visto, por ejemplo, es que después de una cirugía de miopía con láser, este error se multiplica por dos. O sea, que el operado de cirugía refractiva, de miopía, en este caso, sería casi 30 veces peor que una lente ideal, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, la cosa, estamos muy lejos de tener un ojo perfecto. Además, a esto hay que añadir otro tipo de fenómenos ópticos que también empeoran la imagen. Aquí, esto es un trabajo que hicimos hace unos años también, y veis, este es el cristalino que, si veis, es como una, como una cebolla, ¿de acuerdo? Pero tiene esta especie de cicatrices que se llaman líneas de sutura. Aquí es como se ven cuando se ilumina con una luz digamos coherente. Se ve como un vidrio esmerilado, ¿de acuerdo? Porque además es rugoso. Esto es lo que se llama el epitelio. Y estas sombras son las que producen estas líneas de sutura. Que, bueno, realmente se forman porque las nuevas fibras que van creciendo en el cristalino crecen desde la desde la periferia y se juntan en el centro. Entonces, donde se juntan las que vienen de un lado y del otro se forma la sutura, ¿de acuerdo? Bueno, pues hicimos un modelo óptico de estas líneas y lo que veis aquí es una preciosa estrella que parece, este año felicité a mis colegas con crismas hechos con esta estrella tan bonita de Navidad. Bueno, esto no es ninguna broma porque si pensáis es que casi todos los países, los ejércitos, etcétera, usan estrellas en sus banderas, en sus escudos, etcétera. Entonces, ¿por qué vemos las estrellas así con puntas? ¿Eh? Bueno, unos países parece que las ven con seis puntas como los israelíes, otros con cinco puntas, en fin, aquí los coroneles y los comandantes aquí en España llevan ocho puntas, en fin, y pues esto es posiblemente un fenómeno que llamamos en óptica difracción por estas líneas de sutura. Una cosa interesante es que aquí las conseguimos medir en vivo en varios sujetos, este de aquí que pone RN soy yo, entonces veis que cada uno la tiene diferente, es como si la huella dactilar, ¿no? Cada uno es diferente, pero todas tienen estos rayos, ¿eh? Esta concretamente es la más parecida a nuestro modelo, pero bueno, aquí veis un efecto curioso que parece que es como una gran parte de la humanidad que pone estrellas así con puntas, cuando las estrellas son puntos, son puntos, están tan lejos que no deberían ocupar nada y sin embargo las vemos así. Bueno, entonces, cuando vemos todos estos defectos, esto explica parte de lo que vemos cuando hacemos un test de agüenza visual, lo que ocurre es que cuando más pequeñitas son las letras, más dificultad tenemos al leerlas, pero aquí tenéis, por ejemplo, alguien, un ojo sano, normal, pues que ve de todo sin mayor problema, sí que es verdad que las letras van perdiendo contraste según se van haciendo más pequeñas, pero esta persona tuvo un poquito de mala suerte y en vez de duplicar sus aberraciones, las triplico después de la operación, entonces aquí lo que vemos es no solamente es que las últimas líneas ya no las lee, sino que pierde mucho más contraste y además es que ve doble e incluso triple, aquí por ejemplo veo eso con un ojo y sin haber bebido, o sea, eso ya se queda para siempre puesto que esto ya no se puede corregir con gafas ni con nada, entonces este bueno, pues yo recomiendo a la gente que se lo piense antes de meterse en un quirófano, entonces con todo esto resulta que bueno, esto es de hace del año 2009 que resulta que fue el aniversario de Darwin, por aquellos años también se publicaron varios libros y fue un boom en Estados Unidos el creacionismo ¿de acuerdo? que solo creen en la Biblia y niegan la existencia de los dinosaurios y todas estas cosas entonces el ojo justamente es una de las cosas que se ha utilizado como argumento en la batalla entre la controversia ¿no? entre creación y evolución ¿qué dicen los creacionistas? pues dicen que un órgano tan perfecto como el ojo no se puede explicar en términos de las fuerzas naturales caóticas y aleatorias ¿no? y sin ninguna dirección entonces claro ellos dicen que tiene que haber un arquitecto supremo o un ingeniero supremo pues que haya diseñado esto sin embargo fíjate que justo 100 años antes estoy hablando del 2009 pero en 1909 Hemholt que es un físico que bueno hizo muchísimas contribuciones en muchos campos también tiene un libro famosísimo que es el primero realmente importante de óptica fisiológica en el año 1909 ya han pasado más de 100 años y él justamente lo que dice en su prefacio es que que si un óptico le intentara vender una lente como el ojo que protestaría y que y que y que lo devolvería porque porque esos defectos pues no se pueden tolerar bueno entonces ¿en qué quedamos? ¿es tan perfecto como dicen estos o es tan malo como dice Hemholt? bueno pues ya os he dicho que comparado con algo perfecto es 14 veces peor o sea que dista mucho de ser perfecto bueno aquí tenéis aquí algunas he puesto algunos ejemplos de la evolución pero bueno luego luego hablaré de ello metiéndonos ya en el sistema óptico del ojo y por qué tenemos todos esos defectos aquí bueno tenemos las propiedades más importantes que lo que tenemos son dos lentes que es la córnea la que digamos la que está más afuera y cuando vemos el reflejo en el ojo de alguien es el reflejo que se produce en la cara anterior de la córnea luego tenemos el cristalino que es otra es una lente también importante en total el ojo humano que sepáis que tiene unas 62 63 dioptrías que sepáis que por ejemplo claro un míope que tiene dos pues realmente es un defecto un porcentaje pequeño sobre la potencia total del ojo pero es suficiente como para que necesite una corrección con gafas o lentillos bueno entonces ahora ya voy a pasar un poquito a explicar cómo es cada una de estas lentes la córnea es un menisco que es delgado tiene más o menos medio milímetro por eso se ha arriesgado operarlo porque bueno tiene que ser muy preciso porque hay muy poca muy poco tejido como te pases pues la puedes atravesar bueno para que fuera ópticamente perfecta debería tener una forma elíptica aquí tenéis una elipse la que es así color rosado más o menos es lo que se llama una elipse prolata quiere decir que tiene aquí el vértice más curvo delante sin embargo desafortunadamente nuestra córnea no es así quizá la de un halcón o un águila se parece más a la elipse prolata porque ellos tienen muy buena calidad óptica pero los humanos no entonces ¿qué tenemos? para empezar si bueno realmente la córnea es una superficie tórica o sea que tiene diferente curvatura en una dirección que en otra esto produce astigmatismo y casi todos incluso por la gente que bueno que no necesita gafas pues es fácil tener media dioptría así de astigmatismo luego ya claro si se tiene más de una dioptría eso hay que corregirlo pero bueno todos tenemos a causa de que la superficie es tórica además tiene otro tipo de deformaciones que se llaman de alto orden nosotros llamamos de cuarto sexto octavo orden que hace bueno pues que todavía la superficie es un poco más rara digamos entonces esto también tiene una gran importancia porque de aquí aparecen aberraciones que llamamos de alto orden además todos tenemos otro tipo de deformaciones que son irregulares y que también pues perjudican a la calidad si esto no fuera suficiente el eje del óptico de la córnea está desviado aquí tenéis un instrumento que es un topógrafo corneal y pues el eje visual no coincide con el eje de este de esta superficie entonces es todo esto ahora lo explico a continuación pues es el origen en gran medida de las aberraciones ópticas y de la mala calidad óptica de nuestro bueno esto sería esto hicimos un estudio la topografía la superficie de la córnea promedio esto es promediado como 100 personas o así bueno y ya se ve pues que el astigmatismo el descentramiento todo eso se intuye y ahora si hacemos un análisis de cada una de estas cosas que he dicho cómo influye pues veréis si la córnea fuera lo que he dicho un elipsoide y además estuviera centradito sería ópticamente perfecto porque el error que he dicho antes es justamente una lambda sobre 14 o sea que estaríamos justo en el límite para que fuera perfecto entonces es una pregunta que debemos hacernos porque la córnea pues no es así quizá ya digo quizá la de un águila o un halcón se parezca más a esto sin embargo fijaros que en cuanto yo lo descentro y lo desalineo con respecto al eje visual del ojo entonces vemos que el error aumenta todo esto que veis aquí son como curvas del nivel entonces fijaros que pasa de este valor tan pequeño o sea se multiplica pues por 5 o 6 entonces bueno mucha calidad óptica se tiene por el mero descentramiento luego además si añadimos las otras cosas que hemos dicho a la topografía pues entonces todavía hay más aberraciones aumenta más aquí ya tenéis 0.39 y si además consideramos que el iris está descentrado con respecto a la córnea etcétera pues ya llegamos a la lambda esto es una longitud de onda el del verde que es lo en el centro de nuestra respuesta en longitud de onda y es una lo que he dicho antes una que nuestro error óptico es del orden de una longitud de onda y por lo tanto 14 veces peor que el ideal si además nos hemos sometido a una cirugía de miopía este caso es un poco ya extremo puesto que a esta persona lo operaron de 8 dioptrías que es bastante está ya en el límite en lo que se puede operar pues fijaros que aquí bueno realmente lo que tenemos es una esto es la córnea la topografía y lo que tenemos es una lente bifocal que por el centro bueno el centro que además está descentrado aparte de las huellas que ha dejado el láser fijaros que ya tiene unas irregularidades que no no pintan muy bien la verdad pues tienes una zona aquí en la cual ha disminuido la potencia de la córnea en 8 dioptrías pero fijaros esta otra zona de transición que llaman ellos pues ha mantenido la potencia que tenía antes con lo cual por el día tenemos suerte que la pupila es pequeñita y solamente coge este área pues bueno es razonable pero por la noche que la pupila se abre pues la calidad visual de esta persona va a ser mala de hecho hay mucha gente conductores profesionales camioneros que realmente algunos tienen que dejar de conducir por la noche también es verdad que la mayor parte de la gente que se opera se opera dos tres dioptrías que bueno es más una cosa casi estética entonces no es tan no es tan pronunciado como aquí es un poquito más leve pero el problema es que esto no tiene marcha atrás es irreversible y ya esto no se puede corregir con gafas eso con respecto a la córnea pasamos ahora al cristalino bueno pues esto que veis es el cristalino que tiene una estructura bastante compleja y realmente aunque es una lente sin embargo es mucho más compleja y como veis aquí sería como como muchas como una cebolla en la cosa realmente son muchas lentes una dentro de otra esto es lo que se llama hoy en día la tecnología green o de gradiente de índice que cada vez se usa más porque permite un ahorro grande en lentes en instrumentos complicados una cosa muy importante es que la córnea aporta más o menos dos tercios de la potencia total del ojo el cristalino solo un tercio pero lo más importante es que nos permite acomodar aquí veis como bueno pues cuando se ven estos reflejos es porque cambia el radio de curvatura del cristalino y entonces cambia la potencia entonces con ese movimiento esto nos permite enfocar objetos cercanos entonces esto es lo más importante del cristalino bueno aquí tenéis una animación y entonces bueno tenéis aquí como bueno lo típico cuando tenemos queremos enfocar un objeto cercano la lente se tiene que apombar para ganar potencia y poder enfocar el objeto cercano bueno una cosa que es digamos una lástima es que el cristalino como algún otro órgano del cuerpo pero el cristalino es que crece durante toda la vida entonces ¿qué ocurre? pues que esto bueno aquí veis esto es un modelo que hicimos nosotros pero bueno aquí veis lo que os he dicho de que son es como una cebolla aquí va y y como evoluciona con la edad aquí veis desde este es un 7 años hasta 82 años bueno pues como veis va haciéndose cada vez más grande y cada vez más duro va perdiendo elasticidad y eso pues bueno ahora aquí lo voy a poner lo primero es a la derecha vemos como se pierde palatinamente la acomodación con los años fijaros que ya incluso los adolescentes ya empiezan a perder amplitud de acomodación ya en la adolescencia y todo esto es progresivo toda la vida ¿qué ocurre? pues que a partir de los 45 años aproximadamente aquí ya bajamos de 3 dioptrias y es cuando ya notamos que no podemos enfocar de cerca entonces es cuando aparece la presbicia ¿vale? pero esto es un fenómeno constante continuo y ya claro cuando vamos a ver 50 esto que queda aquí es lo que en óptica se llama profundidad de foco pero realmente el cristalino ya no se mueve ya se ha quedado muy endurecido y ha perdido toda su elasticidad luego además no solo ocurre esto también va perdiendo calidad óptica aquí tenéis un estudio de cómo bueno esto es la difusión de la luz como aumenta y se va lo que se llama amarilleando tanto es así aquí tenéis que la gente de más de 80 años esto ya más que amarillo es marrón y esto bueno acaba tarde o temprano en cataratas el aumento de la difusión y este oscurecimiento bueno pues hace que sabemos que a partir de los 45 años más o menos pues vamos a tener ya problemas de prestidicia y el que llegue a los 90 años pues tiene una probabilidad altísima de tener cataratas afortunadamente las cataratas tienen una solución fácil tanto es así que es la operación que más se hace en el mundo y la que más éxito tiene o sea que bueno en eso por lo menos tenemos una solución a nuestro alcance bueno pues una vez una vez que he comentado lo que son las lentes ahora vamos a ver todo el sistema óptico del ojo entonces el sistema óptico del ojo que lo tenéis aquí abajo a la derecha se caracteriza por ser de muy gran angular los que seáis aficionados a la fotografía sabéis que un gran angular lo que tiene es mucho campo mucha de mucho nuestro ojo tiene muchísimo porque podemos ver casi casi 180 grados quiere decir todo lo que tenemos hacia adelante lo vemos por supuesto no vemos lo que tenemos hacia atrás porque necesitaríamos 360 grados tenemos casi 180 en horizontal si comparamos la tecnología yo aquí he puesto como una evolución no natural sino tecnológica de los de las lentes de gran angular y como veis pues son muy complicadas o sea las primeras que tenéis aquí que tampoco tenían un campo tremendo pues si contamos lentes son una dos tres cuatro cinco cinco lentes aquí ya bueno ni te cuento son un montón y este que ya es muy moderno fijaros que se va tiende a aparecerse al ojo tiene como dos lentes una que podría considerarse el cristalino y además la superficie imagen es curva como lo es la retina del ojo o sea que nuestra evolución tecnológica parece que tiende a parecerse al ojo o sea que tan malo no debe ser el diseño del ojo a pesar de todos esos defectos que he comentado bueno ahora si hacemos ingeniería inversa si tanto ha sido la naturaleza como un diseñador supremo que ha diseñado esto pues vamos a ver que principios ha utilizado o sea basado en su diseño pues el que vemos aquí es el de simetría esto de en medio es el iris y aquí he representado las dos superficies que tienen más potencia óptica esta es la cata anterior de la córnea y la cara posterior del cristalín si veis esto es bastante simétrico ahora ya meto las otras pero las otras superficies realmente aportan muy poca potencial o sea que lo importante son las dos que yo he puesto y tienen simetría bastante simetría sabemos que la simetría está hace que los diseños están libres de ciertas aberraciones como es el coma la distorsión etcétera no me voy a poner a explicar pero bueno sin embargo paradójicamente debo decir que encontramos muchas paradojas en el ojo tenemos un principio de asimetría y es que en el ojo no hay un eje para cada cosa hay que definir un eje puesto que no hay simetría de revolución las superficies están torcidas inclinadas descentradas etcétera pero justamente esto se ha utilizado en telescopios de gran campo como este que veis aquí que es se llama anastigmata de tres espejos donde aquí no hay un eje óptico y bueno y esto es lo que persiguen al igual que en el ojo es tener un gran campo y que la calidad óptica sea homogénea porque ahora lo que he descrito era la calidad óptica en el centro del campo visual que es la fobia donde tenemos todas nuestras capacidades visuales pero sin embargo ahí la calidad óptica no es muy buena pero sin embargo se mantiene bastante homogénea relativamente o sea va decayendo muy despacio conforme nos vamos hacia la periferia del campo visual entonces esto es una característica que han tenido muchas especies en la naturaleza y luego lo comentaré otro principio es que se ahorra muchas superficies ópticas no sería bueno tener dentro del ojo diez lentes entonces ¿qué ocurre? solo tenemos dos y gracias a que son superficies esféricas esto se usa en el diseño óptico moderno porque meter superficies que no son esferas tener en cuenta que hasta hace poco solo se podían fabricar esferas porque era fácil de fabricar ¿de acuerdo? las esferas son mucho más caras de hecho por ejemplo los grandes telescopios que usan asferas pues valen una fortuna los espejos porque son asféricos luego además tenemos el gradiente de índice que lo que hace es que en una lente sola realmente tenemos un montón y tenemos superficies esféricas entonces bueno pues todo eso nos ayuda a bueno pues en vez de tener un montón de lentes como hemos visto en estos diseños de grandes angulares pues solamente dos lentes entonces esto es un principio muy importante otra cosa que la naturaleza no ha sido capaz de corregir lo que se llaman las aberraciones cromáticas aquí el problema está en los tejidos biológicos que realmente son agua con un poco de sal y más o menos proteínas digamos en solución entonces ¿qué ocurre? pues que se ha dejado sin corregir tanto es así que nosotros entre el extremo azul y el extremo rojo que son bueno pues ya sabéis que más allá del rojo es el infrarrojo que no vemos más allá del azul o del violeta es el ultravioleta que tampoco vemos pues tenemos dos dioptrias de diferencia entonces en el azul pues somos casi todo esto en el azul somos muy miopes incluso alguien que no necesita corrección en el azul es miope y somos un poquito hipermétropes en el rojo ¿de acuerdo? también hay otro tipo de aberraciones que es lo que se llama la transversal o de aumentos eso lo habréis visto por ejemplo en unos prismáticos baratos a veces veis como colorines en los bordes de los objetos eso es lo que se llama la aberración cromática transversal bueno pues entonces el problema es que aquí se ha dejado sin corregir sin embargo en la ingeniería óptica es bastante fácil porque se mezclan dos tipos de vidrio uno que se llama de alta dispersión y otro de baja dispersión y se corrige bastante bien pero como en nuestro ojo no se puede meter vidrios que eso simplemente es material biológico con un alto contenido en agua pues realmente la dispersión cromática del agua es la que es y no se puede corregir sin embargo esto se palía muchísimo porque tenemos tres tipos de conos los sensibles al rojo al verde y al azul y el azul que es el peor sin duda pues resulta que tenemos muchos menos conos si veis aquí a la derecha es un mapa bueno esto es una tecnología bastante moderna que permite ver las células en vivo en la retina y aquí bueno pues se han identificado los conos sensibles al verde al rojo y al azul y veréis que los azules son muy poquitos son como el 8% del total y por qué esto es así primero pues porque la imagen les va a llegar a darse enfocada y segundo porque en la naturaleza los azules fundamentalmente son fondos son fondos pues son el cielo el mar y por qué son fondos pues porque hay una ley que es la de dispersión que va con la longitud de onda al cuadrado al revés perdón a la cuarta bueno eso para los que no sepan física que sepáis que es muchísimo entonces ¿qué ocurre? pues que en el azul la luz se dispersa muchísimo más y eso es lo que hace que el cielo y el mar sean azules entonces pues bueno salvo los lirios del campo y algunas flores pues casi todo las cosas naturales no suelen ser azules son fondos con lo cual no es tan grave y por último hay una parte óptica que está en la retina y es que los conos y los bastones pero los conos que es lo que a mí me interesa son guías de onda son como concentradores solares que se usan ahora mismo y es que atrapan la luz esto que veis aquí es un cono arriba serían los conos en la retina que miran hacia el centro de la pupila porque además tienen fototropismo ellos mismos salieron entonces esto tiene un cierto ángulo de aceptancia de tal forma que los rayos que vienen de la periferia de la retina pues tienden a escaparse salen y entonces tienen menos eficiencia mientras que los que llegan perfectamente alineados tienen una altísima probabilidad de ser detectados porque entran en la guía onda y ya no salen entonces ahí digamos se produce el proceso de la detección de la luz entonces esto es una buena noticia porque lo que hace es atenuar las zonas periféricas de la pupila que son las que tienen mayor aberración mayores errores ópticos entonces esto es una gran ventaja bueno esto es lo que quería hablar del sistema óptico y ahora vamos a ver esto ponerlo en relación con el resto del sistema visual bueno como ya he dicho lo que ve no es el ojo es el cerebro el sistema óptico lo único que hace es proyectar la escena sobre la retina donde están nuestros píxeles nuestros receptores y luego las células danglionares que son las encargadas primero de empaquetar esa información para o sea como se llama comprimirla para enviarla al cerebro que por cierto el primer centro del cerebro está muy cerca en el tálamo que se llama muy cerca de la parte de nuestro cerebro primigenio el cerebro reptiliano entonces ahí bueno pues ahí ya lo que son reacciones rápidas etcétera pues ya se pueden producir ahí pero la parte inteligente ya es en la corteza visual la corteza visual ocupa muchísima zona de de la corteza del cerebro que es donde radica la inteligencia aquí bueno realmente esto es pequeño ocupa bastante más lo que se llama la corteza visual primaria pero luego esto irradia a otras zonas por ejemplo aquí lo que se llama la temporal o la temporal media que analizan el movimiento otras cosas otras zonas analizan el color la visión estereoscópica etcétera entonces ocupa una parte muy muy considerable de la corteza visual eso quiere decir que cuando ahora por ejemplo se habla de inteligencia artificial pues la visión artificial es una parte importantísima de la visión artificial de lo mismo que nuestra visión es una parte importantísima de nuestra inteligencia que radica en la corteza visual esto lo he puesto también aquí porque es un error que cometen en los libros que rebaten el creacionismo diciendo que el ojo no es perfecto y ponen como ejemplo esto que es que en la retina la luz hasta que llega a los píxeles tiene que atravesar todas estas células y por lo tanto esto está mal diseñado esto tendría que estar delante para que esto no ocurriera pero bueno esto no es así porque en el centro del campo y sol en la fóvea no ocurre esto luego lo vamos a ver entonces esto no sé por qué lo ponen como un argumento como un error de la evolución bueno esto ya es una imagen de la retina del fondo del ojo que bueno veis que tiene este color debido a la circulación de la sangre fundamentalmente y aquí esta zona que lo que llaman la mácula es más oscura porque aquí lo que tenemos es melanina igual que la piel para absorber la luz sobrante de acuerdo y dentro de la mácula la zona incluso más pequeña es la fóvea bueno pues en esta zona pequeñita es donde están casi todas nuestras capacidades visuales tenemos la agudeza visual etcétera en cuanto nos vamos hacia la periferia la perdemos como está ahora de moda decir exponencialmente o sea en cuanto nos alejamos un poquito nada de hecho cuando queremos analizar algo dentro del campo visual lo que hacemos es dirigir nuestra vista al objeto en cuestión tan pequeña está esta zona que más o menos equivale a dos grados de campo visual eso para que sea una idea es si yo extiendo mi brazo todo lo que puedo y miro al dedo gordo pues más o menos lo que es el ancho de mi dedo gordo es lo que el campo visual que caería en mi fóvea claro es que es muy poco bueno esto como ya he dicho estos son los conos en la zona muy cerquita de la fóvea y como veis pues tenemos tres tipos de conos que es lo que nos permite la visión del color bueno aquí tengo que bueno algo un poco técnico pero tiene mucho que ver con el diseño si está bien diseñado o no el ojo tengo que introducir el concepto de resolución resolución esto empezaron los astrónomos cuando miraban estrellas pues decían bueno hay veces que las estrellas están muy juntas entonces que ocurre como la imagen de un punto no es un punto sino que es una mancha incluso esto sería un sistema ópticamente perfecto nos daría este tipo de imagen pues si las dos estrellas aquí las tengo dibujadas abajo está muy cerquita vería solo un punto esto es lo que da origen a lo que hoy se conoce como estrellas binarias que están tan cerca pues que para el telescopio es como si solo hubiera una lo que pasa es que cuando analizas el comportamiento pues se ve que tienen que ser dos bueno aquí estamos bueno en el otro extremo es cuando están suficientemente separadas entonces ya vemos aquí dos puntos aquí claramente a cualquiera que le preguntes te dirá si hay dos y luego está el caso límite que es cuando están casi juntas pero si yo hago un corte aquí de la intensidad luminosa me aparece aquí un vallecito vale y con este valle ya me asegura que efectivamente debe de haber dos bueno pues este este es el criterio de resolución óptica de acuerdo que bueno aquí está la fórmula no me voy a meter sin embargo ahora todos estamos familiarizados con la resolución digital los megapíxeles vale y los píxeles bueno pues aquí lo que tenemos son los conos tenemos la resolución vamos a decir digital o neuronal en este caso y la resolución óptica los píxeles en nuestra fobia están empacatados de forma hexagonal más o menos como un panel de abejas aproximadamente entonces ¿qué ocurre? pues en este caso estaría mal diseñado ¿por qué? pues porque la óptica es muy buena comparado con los tres píxeles entonces aquí ópticamente vemos que hay dos puntos o dos estrellas sin embargo las dos caen en un solo cono con lo cual si yo aquí veo la intensidad que cae en esta fila pues veremos que solo tengo una para que la cosa sea armoniosa tenemos que tener tanto resolución óptica como resolución neural o digital para ello ¿qué tiene que haber? pues tiene que haber dos que caigan en la zona más intensa y uno aquí en medio que esté detectando una caída en la intensidad que le lleva porque aquí efectivamente estaría el valle que hemos dicho bueno pues todo esto tiene su expresión matemática que aquí lo tenéis y bueno pues para que una cámara esté bien diseñada la resolución óptica y la resolución digital deben ser armónicas por ejemplo si tú te compras un teléfono yo tengo uno chino que tiene 64 megapíxeles que es una una barbaridad pues si la óptica no es no es suficientemente buena pues para qué quiero tantos píxeles es lo que es lo que voy a decir aquí tiene que ser tiene que estar armonizado la óptica con el sensor aquí tenéis lo que he dicho antes esto ya esto es la fovea y estos son los conos y como veis aquí en la en la fovea aquí aquí es como que la retina es más delgada los conos son más finitos y son más finitos porque se apretujan durante el desarrollo tienden a concentrarse en la fovea para tener más resolución entonces son como más finos más estilizados y cuando te vas de aquí son como más gorditos y están más más separados esto es lo que hace que se pierda resolución rapidísimamente incluso fijaros esto he dicho esto es la fovea esto es lo que es un grado de campo visual y el otro lado sería otro grado y aquí ya solamente del centro al borde de la fovea ya perdemos la mitad de la resolución que tenemos en el centro o sea que esto es dramático por eso es tan importante mover los ojos y centrarnos en el objeto de interés tú por ejemplo si estás leyendo un libro pues te vas saltando de línea en línea casi de palabra en palabra y tú no puedas abarcar todo de golpe porque entre otras cosas las cosas que están lejos de tu fovea pues las vas a ver no vas a poder ni incluso reconocer las letras entonces esto es lo que os decía antes bueno esto sería el campo visual están casi todos concentrados en el centro de la fovea y tenemos muy poquitos o sea tenemos 4,5 millones de conos que son 4,5 megapíxeles mi teléfono chino tiene muchísimos más 64 fijaros una barbaridad sin embargo gracias a que muchos están concentrados en esta zona en esta zona si tenemos una densidad de conos muy grande y entonces podemos tener una buena agudeza visual sin embargo bueno los conos son muchos más pero sin embargo como digo solo funcionan por la noche y no se pueden considerar píxeles y de hecho no voy a entrar en ello porque tiene menos interés porque esto es cuando estamos de verdad a oscuras y al cabo de media hora de adaptación a la oscuridad es cuando entran en funcionamiento los conos y los sistemas neuronales asociados sin embargo de todos estos al cerebro realmente llega un millón de fibras de acuerdo con lo cual bueno pues claramente se compacta la información mediante un algoritmo realmente son smart pixels igual que en algunas cámaras inteligentes que lo que hacen es pues un preprocesado de la información y sobre todo compresión eliminar redundancias etc entonces se transmite hace falta bueno se ahorra un montón de fibras de transmisión al cerebro bueno esta la voy a saltar pero bueno aquí simplemente quiero indicar que en la fóvea es donde parece que el diseño está bien hecho todo coincide y en la periferia la calidad óptica es mucho mejor que la calidad neuronal entonces aquí esto es paradójico porque parece que esté mal diseñado el ojo que ocurre con todo esto esta inhomogeneidad que hace que todo esté concentrado en el centro de la fóvea pues que cuando estamos mirando una escena esto está un poquito exagerado pero eso sí realmente cuando dirigimos nuestra mirada a la cara de esta chica pues realmente vemos algo parecido a esto o sea estamos viendo con resolución agüenza visual solamente la zona de la cara el resto se emborrona rapidísimamente entonces ¿qué ocurre? que para componer la escena lo que hacemos es mover los ojos vamos moviendo de un lado a otro y vamos obteniendo información esto hoy en día los publicistas lo usan mucho usan lo que llaman eye trackers que hacen un seguimiento de los movimientos oculares porque por ejemplo hacen un anuncio y ponen algo muy atractivo y luego el producto que desean vender y la gente van a la zona atractiva y se pierden el producto que quieren vender pues está mal diseñado tienen que ver que la gente posa sus ojos pues en varias zonas pero sobre todo en el producto que quieren vender bueno pues que sepáis que esto tiene implicaciones incluso comerciales pero es muy importante que tenemos muy poquitos píxeles y gracias a que podemos mover nuestros ojos y nuestra cabeza podemos poner una escena más compleja volvemos una vez que he descrito más o menos lo que quería comentaros volver a lo que he dicho al principio que es la controversia esta sobre creación y evolución pues ahora vamos a ver hasta qué punto todo esto está bien diseñado no tiene defectos como ya he comentado de hecho hay bastantes paradojas por ejemplo pues aquí podéis ver que parece que ha habido varias estrategias o principios de diseño que sí que son inteligentes y exitosos como por ejemplo el principio de asimetría el ahorro de lentes el principio de asimetría esto todo parece bien encaminado hacia un diseño de un gran angular que sería el ojo con un gran campo visual sin embargo podemos ver en el lado contrario serios fallos en el diseño es algo que bueno si tú fueras un estudiante de diseño óptico pues seguramente te suspenderían de acuerdo entonces bueno primero ahí ha habido hemos perdido oportunidades en la evolución de tener una visión de águila o de halcón puesto que nuestra córnea sería fácil sería fácil que tuviera una forma mejor y estuviera más alineado entonces ganaríamos mucha calidad visual por otro lado aquí a la derecha abajo tenemos pues también el problema que vale parece que está bien diseñado en la fobia pero en la periferia para que queremos una óptica tan buena cuando neuronalmente tenemos tan pocos píxeles que no podemos sacar partido entonces bueno pues en que quedamos pues hay aciertos y fallos está como en empate de acuerdo entonces ¿por qué puede ser esto? pues si pensamos en la evolución bueno arriba he comparado una mosca con un ojo humano es un poco odiosa la comparación pero bueno si os fijáis en los animales de cuanto más inferior el reino animal primero la mosca no tiene 180 grados de campo tiene 360 grados si os fijáis sus ojos ocupan casi toda la cabeza y además están puestos opuestamente con lo cual cada uno ve medio mundo ¿no? 180 grados uno y 180 grados prácticamente todo por eso a una mosca es dificísimo de atrapar ¿para qué? bueno pues la mosca tiene un cerebro muy pequeño siempre se ha dicho cerebro de mosquito tiene muy pocas neuronas prácticamente desde el ojo hasta los músculos o bueno el sistema motor pues como mucho hay 6 o 7 neuronas una detrás de otra ¿y por qué es tan importante? pues porque para la defensa para evitar predadores o que las atrapen y para desplazarse tan rápido o sea la mosca fijaros que vuela rapidísimo y evita obstáculos y evita que la atrapes para eso necesita tener un campo visual enorme sin embargo no tiene una fobia no tiene agua porque no tiene que reconocer nada no o sea es un detector de movimiento puro ¿cuándo aparece la fobia y cuándo aparece en otra bueno ¿por qué falta más agüenza visual? bueno pues primero en las aves ¿por qué? pues porque tienen que ver muy bien de lejos porque ya están volando alto y ellos tampoco reconocen o sea ellos reconocen el tamaño y cómo se mueve su presa pero bueno poco más ¿de acuerdo? entonces aquí ya pues empieza a aparecer la fobia para tener más agüenza visual el cálculo de distancias para eso tenemos dos ojos en este caso y esto se nota más todavía en los predadores que fijaros que incluso los más mifijeros no tienen los ojos delante solo los felinos los predadores son los que tienen los ojos delante como nosotros y eso es lo que les permite calcular la distancia porque digamos un león en el salto final tiene que calcular la distancia a su presa por ejemplo luego ya en otra etapa de la evolución pues ya llegamos a los bueno aquí lo que vemos es que claro la fobia ya está asociado a la predación a la caza entonces esto ya es una función que vamos a llamar de más alto nivel luego ya llegan los primates y entonces ya se empieza a desarrollar la corteza visual porque ahí ya es una cuestión social pues la madre detecta si el niño está mal si tiene mala cara si el jefe está enfadado y todo esto tenemos que reconocer las caras que no solo las caras sino el estado de ánimo de la persona los sentimientos cómo se encuentra etcétera si ves a alguien tiene mala cara te das cuenta rapidísimo qué mala cara tiene entonces todo eso exige muchísimo más procesado y nos aprovechamos también de tener ya una fobia que nos permite tener mayores capacidades visuales y sobre todo se va desarrollando mucho más la corteza visual y vamos agregando muchas más neuronas con la evolución entonces qué ocurre que porque es paradójico que tengamos una óptica buena en la periferia pues porque la periferia sigue teniendo esa función de detectar movimientos si por ejemplo nos viene un vehículo por la periferia del campo visual que se va a chocar con nosotros lo podemos detectar a pesar de que tengamos una hueza visual bajísima pero sin embargo vemos algo que se acerca y entonces podemos reaccionar entonces en todo este proceso no es la óptica donde se hace la inversión sino que es neuronas muchas más neuronas millones de neuronas todo esto es donde está la inversión importante en la evolución y lo caro es lo que hablamos antes porque aquí comparo un ojo de halcón un ojo humano y un ojo de ordenador que vale como veis 12,62 euros que es baratísimo con esto qué quiero decir que la inversión fuerte y lo caro es el ordenador y son las neuronas entonces nosotros claro si podríamos tener un ojo de halcón pero para sacarle partido tendríamos que tener muchas más neuronas para sacarle ese partido porque de cada píxel que tenemos en la retina vamos a tener cientos o miles de neuronas que van a analizar ese señal entonces claro para qué queremos pues bueno esto lo voy a comentar después bueno lo que quería decir con esto es que realmente bueno esto un poquito lo que ha podido ocurrir en la evolución y también quería decir que bueno el sistema óptico he dicho que no es muy bueno pero cuando se toca con una cirugía con la tecnología actual lo que solemos hacer es empeorarlo lamentablemente todavía no tenemos tecnología que nos permita mejorarlo entonces por ejemplo aquí tenéis una cirugía de cataratas aquí le han implantado una lente multifocal que ahora se está poniendo mucho cosa que yo no aconsejo la verdad o por ejemplo la cirugía láser de la córnea que ya he puesto un ejemplo de cosas que pueden ocurrir bueno pues entonces vuelvo a esta diaposición entonces decir bueno como de bueno o malo es el ojo pues yo les digo o sea realmente hoy en día podríamos tener una cámara con muchísimos más megapíxeles mucho más pequeña pues yo la tengo en mi móvil y bueno está dentro del móvil es muy pequeña podría ser mucho mejor el problema es está en la parte neuronal porque si quisiéramos realmente tener una visión superior a la normal pues quizá deberíamos tener como este señor de acá abajo pues un cerebro mucho más grande para dar cobijo a todas esas neuronas extras que necesitaríamos para sacar partido a una pues eso a tener muchos megapíxeles en nuestro ojo o sea como además es una cosa las imágenes son en dos dimensiones pues para tener el doble de ojo visual tenemos que multiplicar por cuatro el número de neuronas dedicadas a analizar esa información y bueno con esto a cabo muchas gracias gracias Rafa muchas gracias por tu charla interesantísimo yo a todos se lo digo cuando en estas charlas frente a las presenciales tienen un inconveniente y es que no hay aplausos eso siempre siempre parece que falta algo cuando has terminado la charla el silencio es muy malo bueno por ahí aparece un aplauso apenas está aplaudiendo bueno la realidad es que suele haber comentarios elogiosos en todas las en todas las charlas y ya irán viniendo a la vez que vendrán muchas preguntas mientras van viniendo pues yo tengo alguna que que me choca como jugador de tenis hay una cosa que es muy importante que es la visión periférica tú no puedes perder de vista la bola tú tienes que estar mirando la bola en el momento de pegarle pero tú no quieres devolverle la bola a los pies de tu enemigo bueno a los pies no está mal pero vamos devolvérsela fácil a tu enemigo tú quieres mandarla a donde él no esté o a donde él no puede llegar con lo cual tienes que tener claro su posición su desplazamiento qué dirección se va a mover o se está moviendo y su velocidad y todo eso sin dejar de mirar a la bola es decir la visión periférica es fundamental y además es muy compleja pero tú nos has explicado que la visión periférica es terriblemente defectuosa vemos borraso en cuanto a agudece visual pero justamente es muy buena para detectar el movimiento y tú cuando juegas al tenis estás viendo algo que está en movimiento efectivamente sí que la periferia nos sirve para estimar trayectorias de objetos he puesto el ejemplo de un coche alguien que te va a atropellar por la periferia y tú tú lo detectas también entonces sí que vamos a ver lo que tú no podrías hacer es vamos a ver tú detectas la pelota y detectas su movimiento y de hecho tenemos algoritmos implementados en nuestras neuronas que nos permiten analizar la trayectoria de la pelota incluso predecir dónde va a impactar etcétera pero tú lo que no podrías hacer es leer si la pelota tiene unas letras impresas de la marca tal eso no lo podrías leer con la periferia pero sí detectar el movimiento es más la pelota la estás mirando directamente con la periferia miras al enemigo al contrincante sí claro también me vale al revés al enemigo tú puedes no vas a no vas a percibir su expresión de su cara pero pero sí localizar dónde está no ves cómo está vestido pero sí ves el movimiento de su masa claro dónde está el movimiento que está haciendo eso lo puedes percibir bueno os iba a decir una curiosidad que bueno ya esto ocurrió hace años que por ejemplo se ha visto en la análisis del movimiento en el mundo animal y posiblemente en nuestro cerebro es importantísimo por ejemplo se vio que en las palomas esto se experimenta con animales que son fáciles de experimentar batatos entonces con las palomas vieron que hay neuronas especializadas en estimar el tiempo de impacto de un objeto o sea si tú y les lanzaban un balón o una pelota de tenis o un balón un poquito más grande hacia ellas y entonces cuando la pelota le voy a decir de memoria pero pongamos que faltaba un segundo para impactar con la paloma de repente había unas neuronas que eran como una alarma que se ponen a sonar para que la paloma reaccione o sea que hay neuronas que están analizando la trayectoria y previendo cosas como el momento del impacto esto por ejemplo hubo gente me acuerdo en aquellos tiempos yo estaba entonces en Berkeley justamente trabajando en estos temas y salieron algunos artículos incluso en Nature que decían por ejemplo ponían tú dices el tenis pero más difícil todavía es el bateador de béisbol la precisión con la que tiene que dar a la pelota un bate que es más estrecho casi que la propia pelota pues bueno pues el análisis de la trayectoria el momento del impacto etcétera tiene que ser de una precisión extrema más todavía que en el tenis mira te van llegando elogios te van son aplausos digamos hay alguna pregunta hay una que te que te dice que desaconseja las operaciones de cataratas porque lo desaconseja no me he entendido muy mal al revés he dicho que las operaciones de cataratas son las que más se hacen y la que más éxito tienen lo que he desaconsejado es ponerse e implantarse e implantarse lentes multifocales que es muy diferente yo si me tengo que operar de cataratas no quiero una lente multifocal porque digamos que si para leer necesito unas gafas vale pero el problema es que la lente multifocal pues tiene lo que he dicho antes muchas aberraciones y entonces pues voy a ver peor voy a ver peor y eso ya no se puede corregir con gafas ni con nada o sea la única forma de corregirlo es que te las traigan y te vuelvan a poner otra entonces yo vamos a ver operaciones de catarata si rotundamente las aconsejo pero ponerse lentes monofocales eso es la cuestión lo que aconsejo bueno hay gente que a lo mejor yo por ejemplo como me dedico a esto estimo mucho la calidad visual hay otra gente pues que dice bueno voy a ver peor pero me olvido de las gafas y lo prefiero pues una cuestión estética de comodidad de lo que lo que quieras pues María y Teresa te pregunta una par de preguntas mucho más especializadas más técnicas la primera está relacionada con el tamaño lateral del cono y él imagina que estará adaptado al tamaño del fotón y en será del orden de la micra o algo así te pregunta si eso es así si está bien pensado no, no, no son bastantes más micras no tiene que ver con el fotón tiene que ver con la resolución óptica digamos los conos como ya he comentado son más pequeños en el centro de la fovea más estrechos y se van ensanchando conforme nos vamos hacia la periferia los conos azules también he dicho hay menos esto no lo he dicho pero también son más gorditos son más anchos entonces no, no son muchas longitudes de onda no están adaptados al fotón lo que he dicho es que realmente son son guías de onda de hecho ahora se está usando la tecnología de concentradores solares para ganar eficiencia y son son guías de onda que lo que hacen es que atrapan la luz y no la dejan escapar hasta que no se reconvierte en el caso de la energía solar por efecto fotoeléctrico pasa electricidad en el caso del ojo también al final son señales eléctricas las que nos llevan al cerebro en el caso del ojo primero hay una reacción fotoquímica y luego de esa reacción química hay otro tipo de reacciones que desencadenan en un pulso eléctrico al final viene a ser lo mismo y son concentradores solares que realmente caben muchos fotones ahora mismo no lo recuerdo de memoria pero los fotones son el ancho son varias micras son varias micras no muchas pero sí y ya digo los azules son bastantes más en la periferia más que son bastante más grandes que la longitud la otra pregunta que te hace es en relación a la importancia de la intensidad de la luz se plantea si la relación señal-ruido es importante en la agude visual importantísimo esto no lo he dicho porque me parece muy físico muy de física pero nosotros tenemos varios métodos de regular la intensidad de hecho el ojo tiene un rango dinámico se llama una gama de detectar intensidades desde muy bajas a muy altas enorme o sea ningún detector artificial consigue igualarlo ni de lejos por ejemplo las cámaras que tenemos en nuestros móviles etcétera pues tiene unas tienes un rango dinámico como mucho de mil mil quiere decir la relación entre la la intensidad más baja y la más alta vale el ojo puede llegar a 10 millones pero utiliza una serie de mecanismos muy complejos en la parte que a mí más me me centraría que es la visión diurna o también llamada fotópica es cuando cuando hay bastante luz lógicamente suficiente ahí tenemos el rango dinámico puede ser de 5 órdenes de magnitud o 4 o 5 superior a la de un sensor porque hay mecanismos de adaptación y sobre todo cuando has dicho señal ruido etcétera sí que aquí entra en juego el iris la pupila entonces por decirlo de alguna manera hay dos tipos de ruido que son importantes uno es el emborronamiento óptico debido a las aberraciones sabemos que la forma de controlar esto es cerrar la pupila porque los rayos más aberrantes más torcidos por decir así suelen ser los que estaban en la periferia entonces cuando cierras la pupila el iris bloqueas esos rayos y entonces mejoras el emborronamiento tienes menos emborronamiento pero claro llega menos luz ¿qué ocurre? que si tienes poca luz vas a tener más ruido de fotones sabemos que cuando tienes que llegan 10.000 fotones el ruido es la raíz cuadrada o sea 100 entonces claro cuando ya empiezan a llegar pocos fotones el ruido de fotones puede ser peor que el emborronamiento entonces ¿qué hace la pupila? pues conseguir un balance óptimo cuando hay poca luz se abre para dejar entrar más fotones pero entonces tenemos más aberraciones con lo cual tenemos más emborronamiento entonces siempre bueno pues ahí es un compromiso que se intenta optimizar ¿qué ocurre? cuando ya hay muy pocos fotones por la noche cuando hay oscuridad realmente seria entran en juego otros mecanismos mucho más complejos que es que por ejemplo ya he dicho que a lo mejor se tarda hasta media hora en que todo ese mecanismo neuronal se ponga en juego y incluso en una oscuridad bastante muy oscuro la tendencia podemos llegar a ver a percibir algo aunque sea sombras aunque sea entonces y gracias a todo ese arsenal de mecanismos de algoritmos de tal pues conseguimos un rango dinámico extraordinario pero claro cuando hay mucha luz los bastones no funcionan están saturados son tan sensibles que bueno pues no no tienen señal porque están saturados cuando ya los conos no ven nada porque hay muy poquitos fotones es cuando empiezan a entrar en juego los otros o sea que tenemos dos sistemas totalmente separados especializados en luz y oscuridad y gracias a eso tenemos un altísimo rango dinámico oye mis perros por la noche ven muchísimo mejor que yo ellos pueden subir escaleras a oscuras rotear objetos etc sin problemas y yo tengo que ir un poco a tiendas es porque sus ojos están más preparados para ver en la oscuridad y cuando digo los perros porque lo vivo con mis perros pero muchísimos animales no digamos ya los felinos los gatos sí los gatos mejor todavía ven perfectamente en la oscuridad pues fíjate que los perros ven bastante peor que nosotros en cuanto a hueza visual etc pero bueno pues sin embargo pues tienen mejor visión nocturna no te puedo decir mucho más porque no no estoy especializado en eso no he analizado nunca la visión de los perros pero vamos bueno muchos de los mamíferos quitando felinos etc pues tienen una visión bastante pobre bastante peor que nosotros tenemos claro los primates y los felinos como ya he dicho que son los que están más altos en la evolución al menos visual pues tenemos muchas más capacidades visuales tenemos las foveas pero bueno sí claro ten en cuenta que los animales salvajes en el mundo salvaje se mueven sobre todo en penumbra sí por la noche es cuando acaso sí sí al atardecer sí bueno tienen que tener muy bien adaptada la visión para esas cosas claro sí 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 te pregunta María Pilar tener si hay memoria o retentiva en los ojos yo creo que eso forma parte del aparato de procesamiento de imagen donde se acumulan los claro no eso es puramente una capacidad del cerebro no del ojo el ojo no tiene absolutamente nada de memoria es el cerebro y la memoria bueno sí la memoria un componente de la memoria es la memoria visual pero estamos hablando de otro tema bueno de hecho nosotros cuando reconocemos personas echamos mano de la memoria comparamos y ahora mismo estoy viendo tu cara pues claro comparo lo que tengo almacenado en la memoria y efectivamente llego a la conclusión de que tú eres tú si no tuviera memoria no te podría reconocer bueno para todo reconocimiento de la imagen que tenemos es increíble sí sí yo recuerdo hace muchos años se decía que un ordenador no era capaz de reconocer una buena foto mientras que nosotros podíamos ir a la estación a buscar a un amigo que habíamos conocido pues casi en el no digo en el jardín de infancia pero sí en el colegio habían pasado años venía con barba con gafas y poco pelo y lo reconocíamos bueno en estos últimos años sobre todo de los años 90 esta parte la visión artificial ha mejorado una barbaridad una barbaridad o sea que ahora ahora ya en algunas cosas nos puede incluso ganar a nosotros pero bueno tú por ejemplo cuando tú haces una foto con tu móvil y hay personas pues ya verás que te aparece un cuadradito en las caras calcula la distancia para enfoque o sea que ya tiene un montón de inteligencia ya simplemente la cámara de fotos del móvil ya no te digo ya nada los vehículos inteligentes que algunos ya están en prueba en las carreteras en Estados Unidos y que pronto los veremos ahora y claro en gran medida se guían por la visión no solo la visión tienen muchos otros sensores pero la visión es uno de los importantes te siguen llevando muchos aplausos y mira otra pregunta relacionada con el tenis yo esto lo he discutido más de una vez fue un artículo que leí hace ya años en la Universidad de Texas se habían planteado un poco la a quién creer mejor al juez de silla al jugador o al espectador cuando hay una bola que está que bota junto a una línea y alguien dice que ha entrado y alguien dice que no entonces no había el ojo de halcón ni cosas de esas entonces el artículo ese debatía todo el proceso de la visión y lo que venía a decir es que el ojo no actúa en continuo en su envío de imágenes al cerebro sino que va mandando pulsos al cerebro el cerebro los procesa pero esos pulsos dependían de si estaba el ojo quieto estático o estaba en movimiento cuando el ojo estaba en movimiento los pulsos pues eran más distanciados mientras que si estaba en reposo los pulsos iban más más rápido entonces el ver el sitio donde había botado la pelota no era solamente un problema de agudeza visual de ver el impacto que muchas veces no se puede ver sino que era el proceso de integrar una trayectoria y adivinar o predecir dónde iba a botar y ahí estaban los tres actores y el artículo concluía que el peor de todos es el jugador si está en movimiento aunque está encima del encima del punto donde la bola impacta y el mejor y el mejor de todos era el que estaba cercano pero en reposo que era el juez de línea bueno vamos a ver esto mismo se plantea que esto sí que he tenido alguna relación con en mi trabajo es con los pilotos de avión y helicóptero en la percepción del movimiento que es al fin y al cabo de lo que se trata cuando hablamos de trayectorias hay un problema matemático insoluble y es lo siguiente cuando nosotros percibimos muy bien con bastante exactitud el movimiento cuando estamos quietos o en trayectoria rectilínea cuando estamos en un movimiento complejo por ejemplo un avión cuando está cambiando de rumbo y está en traslación y en rotación en ese momento nuestro sistema visual le resulta francamente complicado entonces bueno si está en rotación pura también podemos analizarlo o sea el problema es cuando tenemos rotación y traslación entonces un avión imagínate está viajando en línea recta de repente cambia el rumbo gira en ese momento para los pilotos etcétera es francamente complicado estimar la trayectoria el punto por ejemplo donde donde va a llegar volviendo a la mosca si te fijas las moscas vuelan de forma rectilínea y de repente hacen giros rapidísimos cambia la trayectoria instantáneamente o sea tú no ves hacer como un avión que rota suavemente hacen los los giros muy bruscos ¿por qué? porque el momento de giro pierden la posibilidad de analizar el movimiento por eso hacen giros muy bruscos y la mayor parte del tiempo están volando en líneas rectas son segmentos otro otro pero no ya digo no hacen como un aeroplano un movimiento un giro suave y eso bueno pues es una limitación matemática porque y está relacionado con la idea vamos es un problema matemáticamente complejo que es cómo podemos determinar el movimiento en el espacio tridimensional a partir de una proyección en una pantalla plana claro al tener dos dimensiones perdemos una dimensión la información de una dimensión entonces sí que es cierto que ya digo cuando nos movemos en línea recta sí existe una solución al problema pero cuando el movimiento es complejo como ya digo como un avión rotando y trasladando rotación y traslación entonces es un problema de difícil solución o sea que eso enlaza con lo que tú has preguntado o sea vamos a ver que si la persona está quieta desde luego va a poderlo determinar mejor pero incluso si estuviera andando en línea recta todavía podría más o menos estimarlo ahora si está girando y desplazándose olvídate mira Esther te pregunta si hay algún caso en el que recomiendes operaciones de córnea para corregir la miopía bueno pues yo en general no soy partidario es cierto que hay casos en los cuales puede afectar la calidad de vida de forma muy importante entonces en ese caso pues claro hay que plantearlo también te digo que cuando que esto suele pasar cuando son miopías grandes magnas o fin seis dioptrías ocho dioptrías pero en ese caso hay una solución que que es más recomendable que es poner una lente intraocular delante del cristalino es más a partir de cierta edad puesto que con el tiempo nos van a aparecer cataratas se puede incluso adelantar la operación de cataratas y entonces ya poner un cristalino con las con las dioptrías apropiadas para eliminar esa miopía vamos a ver cuando son pocas dioptrías estamos hablando de dos tres dioptrías la mayor parte de las cirugías que se hacen son en ese caso yo ahí lo considero una operación de cirugía estética prácticamente porque no considero que tener dos dioptrías o tres te afecte gravemente a tu calidad de vida sí que es un tostón llevar gafas etcétera pero vamos y cuando de verdad tienes un problema en tu vida cotidiana es cuando tienes miopías muy muy altas entonces y ya digo entonces en ese caso existe la otra solución que es ya digo es la de hay unas lentes intraoculares que se colocan delante del cristalino que se llaman epi cristalinianas que bueno para de hecho es la única solución cuando son miopías de más de ocho dioptrías ya no se puede practicar la de córnea con láser porque no hay suficiente tejido en la córnea como para tallar tanto entonces llega un momento pues que tiene que la solución es la lente intraocular y para gente ya cuando estamos hablando de 50 y muchos años de 60 años pues también se puede plantear lo que llaman extracción de cristalino transparente que es bueno adelantarte a las cataratas te operas antes y bueno tampoco yo quitar quitar algo sano por quitarlo yo no lo quitaría pero bueno está la otra te puedes poner una lente intraocular muy bien muchas gracias Rafa bueno pues yo creo que hemos tenido un diálogo bastante animado tienes un montón de felicitaciones has hecho un tema muy complejo accesible a todos los que te hemos escuchado y eso es un eso es un alarde vamos es muy complicado hacer ese ejercicio muchas gracias por tu conferencia muchas gracias a todos por participar y asistir y os esperamos el mes que viene porque nos meteremos en el mundo de la inteligencia artificial muchas gracias por invitarme bueno eso ha sido un verdadero privilegio tenerte con nosotros y nada más buenas tardes a todos y hasta la próxima os animo a participar a participar